En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad de Miraflores realizó una bicicleta para promover la prevención respecto a este mal. La saludable actividad se inició en el pasaje de los pintores del Parque Central. Es importante que la Municipalidad de Miraflores haga este tipo de actividades para generar conciencia y, como te digo, moviéndonos juntos para una vida saludable y libre de cáncer. Los participantes resaltaron la importancia de la previsión. He tenido una amiga bastante cercana que lamentablemente tuvo cáncer de mama y es por eso que también estoy el día de hoy, para acompañarlos a crear conciencia. La Municipalidad de Miraflores está incentivando a que la mujer vea que lo primero que tiene que hacer es hacerse ver su chequeo general. Mientras el cuerpo esté sano, la vida va a ser más agradable, más sana. Un especialista en radiología de cáncer de mama recomendó la revisión personal y detección temprana con mamografías anuales. La única herramienta que tenemos para que sigan muriendo de esta enfermedad es el diagnóstico temprano. Miraflores, distrito que cuida la salud pública.